TIRIRIRIN 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 Hola mis chismosas y chismosas ¿Cómo están? Hoy quiero empezar el videíto de esta manera porque es un tema que anda sonando mucho ahorita en TikTok no sé la verdad, no lo he visto en Face, es que casi no me meto al Face pero este este tema se dio mucho en TikTok porque esta chica que está aquí se llama Hanna pero la encuentran como Valerina Far cuando yo la vi ya hace mucho yo me quedé así de y yo hago un hot cake y ya me siento la super mamá ella prepara sus comidas de cero si quiere un espagueti pues ella hace la pasta para el espagueti la pasta para una maquinita para que salga la pastita y lo prepara que si quiere un pan ah pues ella prepara la masa para el pan que si quiere mantequilla ah pues ella prepara la mantequilla todo, todo lo hace desde cero y vive en una granja en Utah y todos esos niños que ven ahí son de ella son ocho niños ocho niños ella tiene 34 años se casó a los 22 años con este tipo que está aquí que se llama Daniel y es hijo uno de los nueve o diez hijos de un multimillonario el dueño de JetBlue y ha estado embarazado todo su matrimonio o sea lleva 12 años de matrimonio el niño más grande tiene 12 años y está en el ojo del huracán porque hace unos días le hicieron una entrevista en el The Times y le preguntaron pues cómo fue que se conocieron y cómo fue que inició todo esto y ahí fue donde se destapó la cloaca porque nuestra amiga quería ser bailarina por eso se llama Valerina su 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 página ella quería ser bailarina ella tenía un gran futuro como bailarina pero lamentablemente no sé verdad cómo lo ve a ella si sea lamentable o no lo conoció a él dice que lo conoció en un partido de fútbol y desde ahí él empezó como cuchillito de palo y que vamos a salir y que vamos a salir y le dijo sabes qué no me interesa yo estoy enfocada en mis estudios en el ballet estaba en una de las más prestigiadas escuelas en New York y este y él ahí sobre la idea seis meses detrás de ella seis meses y en una ocasión como se enteró que ella iba a viajar de New York a Utah para visitar a su familia y él y él se coló en el avión y pidió que le diera un asiento junto a ella y ahí se fueron ahí se fueron y pues ya así como de que uy no esto es una casualidad esto es una señal de que nosotros tenemos que estar juntos nos tenemos que casar y ella le dijo no pues espérate pues de perdido vamos a conocernos un año yo quiero seguir con lo de mi lo de mi ballet y él le dijo no así no pueden ser las cosas nos tenemos que casar ya y como Ángela Panini de Nodal a los dos meses se casaron a los dos meses de ese viaje en avión se casaron y a los otros dos meses ella ya estaba embarazada y lo quieran o no este señor que está aquí es el típico hombre como pensaban antes antes yo me acuerdo que hay una frase que dicen y que decían los hombres que las mujeres son como las escopetas siempre deben de estar cargadas y detrás de la puerta y literal es lo que ha sido esta pobre mujer 12 años de matrimonio 8 hijos díganme ustedes si no ha estado embarazada todo su matrimonio no tiene niñera no tiene quien la ayude porque al señor no le gusta todos sus partos fueron naturales que pues muchas mujeres así así lo lo prefieren pero pues una ayudadita con un epidural no yo nunca pedí este no nada el último la última criatura sí le pusieron epidural porque no estaba Daniel andaba en quien sabe donde y no estuvo en el parto y fue la única que ha tenido así siempre siempre la verás cocinando con un bebé en brazos o si no en la panza o si no en la panza y en los brazos a ella le gustaba ella quería ser bailarina miren la embarazada no sé y creo que otra de las cosas que desató toda esta controversia en redes fue que el día de su cumpleaños ella le decía ay que será será unos tickets para Grecia ay que será ella solamente quería un viaje a Grecia y vamos a ver que le regaló el multimillonario es que no puedo decir no que su papá es el del dinero porque tienen una granja tienen vacas tienen o sea tienen dinero y le regaló un mandil para recoger huevos mi vida un mandil para recoger huevos y eso era lo que ella quería desde hace mucho dice él platicó con orgullo en la entrevista porque obviamente él estuvo en la entrevista aunque la entrevista era para ella porque pues ella es la famosa verdad que hay ocasiones en que se queda ella hasta una semana tirada en cama del cansancio que tiene imagínense son ocho criaturas y si hace cinco comidas al día desayuno almuerzo comida merienda y cena imagínense cómo termina esta mujer aparte ordeña vacas hace todo lo que se tiene que hacer en una granja o sea cosecha siempre todo 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 y ella no 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 tiene ayuda de nadie tienen una pequeña granja un pequeño terrenito ahí ahí este como no queriendo verdad de 323 acres que son aproximadamente como un millón de metros cuadrados entonces no podemos pensar no pues es que el del dinero es su papá porque eso no creo que se los haya regalado a lo mejor si se los regaló el papá pero de que tienen lana tienen lana de que tienen para ponerle una persona que la ayude si tiene pero él no quiere ah no pero espérense también participa en concursos de belleza o sea esta mujer es la mujer perfecta dijeran muchos hombres verdad cocina cría sus hijos hace la casa hace todo lo de lo del rancho aparte es modelo modelo participa en concursos de belleza como ven ustedes esta situación y pues ahorita muchas mujeres están en de déjenla libre dale un viaje a Grecia déjala que descanse en sus redes sociales salieron este pues un millón de comentarios a decirle que ella dejó sus sueños por él pero fíjense en los momentos en que ella lograba decir estas cosas de que ella quería ser bailarina ella no soñaba con esta vida de granja eran los momentos que él se salía por momentos él se salía de la entrevista y era cuando le decían ni tú soñabas con esta vida no yo quería ser bailarina y así después decía que ellos o sea ya estando juntos decía que ellos habían construido este sueño que tardaron dos años en pensar en qué querían hacer de hecho trabajaban en varios lugares y este hasta que decidieron que lo que querían hacer era tener una granja y a ella le ilusionaba mucho el hacer las cosas así desde cero desde tener que sembrar desde tener que cosechar desde tener que ordeñar desde cero eso era lo que ella deseaba pero yo les voy a decir una cosa están en Utah o sea en un lugar de esos ambos son mormones él viene de una familia de 10 críos y ella de 9 o sea son familias que siempre han sido así porque nos sorprende como es costumbre en los campos aquí en México también y yo creo que en otros países las personas que son de campo tienen un montón de hijos aquí la única diferencia es que ellos se pueden dar el lujo de mantenerlos y en México por ejemplo tienen un montón de hijos y luego no tienen para darles de comer aquí lo feo es que pues ni siquiera le busqué ayuda que no manche o sea ella se tiene que hacer cargo de todas las criaturas imagínense uno tras otro pero yo he visto videos en donde todos le ayudan a veces en la cocina y no sé si será solamente por publicidad pero él hace el yogur igual desde cero este pero les digo ahorita están con este tema por por lo que salió a decir ella que ella dejó sus sueños por estar con él pero ya sacó un video donde dijo lo otro que ese fue el sueño que tuvieron los dos después de dos años de matrimonio su sueño era tener una granja y esta foto también está pues resonando mucho su cara de de que de cansada o simplemente pensando que hubiera pasado si yo hubiera logrado ser bailarina imagínense doce años de su vida cargando una criatura o sea suelta uno y llega el otro y el otro y el otro y como él lo dijo hay veces que una semana tirada en una cama porque está cansada yo la verdad la verdad yo aquí yo siento que no hago nada ahora imagínense a qué hora se para a las cuatro cinco de la mañana pero como les digo o sea es la vida que llevan en el campo y por qué nos sorprende porque no vivimos nosotros en el campo pero ella dice que ya no se considera o sea la la octava maravilla del mundo por qué porque pues así está acostumbrada es la vida que ella conoce y que desde chiquita vio y así sus hijas sus hijas es la vida que están viendo que lleva su mamá y ahí están con ella en la cocina y están viendo y van a crecer y van a a pensar igual que yo o sea tienen que aprender verdad la vida que lleva a ella y a lo mejor piensan pues es la vida que les espera también a ellas aunque al principio no era la vida que quería ella ella quería estar en New York y triunfar como bailarina y le quitaron esos sueños y muchos dicen no pero es que si no le gustara lo que hace ya hubiera dejado al marido son mormones o sea no saben qué clase de educación tienen verdad que a lo mejor es de como pensaban antes las mujeres quién me va a querer con hijos dónde voy a encontrar otro hombre que me acepte con tantos chamacos y ya se quedan por compromiso por obligación por lo que ustedes quieran o porque qué va a decir la familia qué va a decir la gente que yo me separe es lo que no piensan algunos que por decir ay no pues es que ahí quiere estar pues ya que le queda pero la verdad qué triste su caso y el de muchas otras mujeres que llevan esta vida que como les digo son como las escopetas verdad según los hombres y este y pues qué les puedo decir lamentable su situación aunque ella salga con una sonrisa en los videos y diga que esa es la vida que ella escogió junto con su marido y yo creo que piensan tener quién sabe cuántos más críos apenas de 34 años ella los que Dios le mande como dicen también por ahí pero bueno yo nada más les quería traer este chismecito que está de moda y díganme ustedes qué opinan de todo esto ahí se los dejo para que lo comenten